Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva historia que seguramente te va a dejar al borde de las lágrimas. Y es que con la pandemia que azota a nuestro planeta, estamos contemplando el cierre de negocios, restaurantes y escuelas por razones de seguridad. Existe controversia y debate con respecto a cuándo y cómo se debe desarrollar la reapertura de la sociedad. Como parte de esa combinación, las quejas y miedo de muchos padres con la apertura de las escuelas en algunas ciudades de Estados Unidos inundan las redes sociales. Pero otro mensaje publicado por Andrea Azuz en Facebook ofrece otra perspectiva a la que muchos de nosotros hemos hecho la vista gorda. Publicó el mensaje junto con una foto de una niña cuyo cabello enredado y enmarañado mostraba signos de negligencia. Sí, negligencia que a menudo se puede evitar o al menos informar si la niña estuviera en un refugio seguro, que es la escuela. Desde que el mensaje de Andrea se compartió hace tres días, la publicación se ha vuelto mega viral y tiene miles de comentarios de personas cuyos corazones se han roto por la dulce y anónima niña. El texto de Facebook dice lo siguiente. Tomé esta imagen de un amigo que vio a esta pobre niña en una tienda recientemente. Hay un montón de personas que se quejan de abrir las escuelas pronto. Puedo ver su perspectiva y los entiendo completamente, pero ¿te has sentado y pensado en los niños que están siendo descuidados? Todos hemos ido a la escuela y siempre había un niño sucio que sabía que tenía dificultades en casa. Dios mío, el cabello de esta pobre niña está enmarañado y la ropa está sucia. ¿Crees que ella está comiendo bien? La escuela es una salida no solo para una educación, sino que también es un refugio seguro durante al menos seis horas. Los maestros también toman nota de estas cosas e informan cosas como esta a las autoridades correspondientes para asegurarse de que los niños estén realmente seguros. Hay tantos niños como este que se están quedando atrás y desean que la escuela estuviera abierta solo para obtener un plato de comida al día o incluso tener alguna interacción social positiva. Por favor, deja de quejarte envuelto en tus miedos. Piensa en esos niños que se encuentran en una situación en la que desean poder escapar por un día. Wow, terrible realidad que también me confronta no solo a pensar en los niños de Estados Unidos, sino también en los miles de niños en nuestra amada Latinoamérica que viven en hogares donde son golpeados por sus padres, en hogares donde ahora no tienen un plato de comida, ya que el único alimento que tenían era el que les brindaba la escuela. Ojalá dejemos de ser egoístas y mirarnos en nuestro ombligo y pensemos en ellos. Si este vídeo te ha impactado, por supuesto te invito a que lo compartas con tus amigos en todas tus redes sociales. Agradezco un like de tu parte y que me dejes tu opinión en la sección de comentarios. Te mando un saludo y te deseo un día bendecido. Te mando un saludo y te deseo un día bendecido.